La democracia se respeta. Los pesos y contrapesos en el sistema democrático se respetan. Es una resolución de la sala de lo constitucional, máximo intérprete de la Constitución. La razón en materia constitucional la da la sala de la Corte Suprema de Justicia. Y el magistrado del ente colegiado, Guillermo Huelman, así lo reconoce. Él fue uno de los que no votó para inscribir la candidatura de Walter Araujo para la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas. El máximo tribunal constitucional dice que el TSE no justificó la honradez notoria. Además, habría un supuesto patrón de conducta agresiva y violenta contra las mujeres en espacios públicos y redes sociales. Dejó claro que era la única candidatura con recurso de inconstitucionalidad. Aquí en el tribunal no hay ninguna demanda, no hay ninguna denuncia en contra de ningún otro candidato. La sala les ordenó que manden a imprimir las papeletas electorales de candidatos a diputados por San Salvador que estaban pendientes. Y Nuevas Ideas debe sustituir la candidatura en el menor tiempo posible para evitar más retrasos. No, no hay atrasos. Ya ahorita solo estaba pendiente la impresión de la papeleta de San Salvador, que es la más grande. Y estamos trabajando, sacando adelante el calendario electoral. Nosotros de inmediato vamos a notificar y vamos a hacer la prevención al partido que corresponde, en este caso Nuevas Ideas, para que de inmediato nos remitan la persona que va a sustituir la candidatura del licenciado Walter Araujo. La Fiscalía General de la República debe emitir un informe con su pronunciamiento al respecto en un plazo de cinco días hábiles. Es entonces que se confiere una audiencia al ciudadano Walter Araujo. Sin embargo, para estos comicios queda inhabilitado a optar por un cargo público para elección popular. En otro tema, ahora inicia legalmente la campaña proselitista para los candidatos a alcaldes y consejos municipales. Finaliza el próximo 24 de febrero. Y de acuerdo al calendario electoral, hasta mañana se puede dar publicidad a las obras estatales y municipales. En ese sentido, el magistrado Huelman lamentó el incumplimiento de la ley porque, dice, los aspirantes hicieron campaña adelantada. Ya está el banderillazo de salida. Lástima que todos los partidos políticos nunca respetaron ese banderillazo de salida. Todos han irrespetado, han hecho propaganda anticipada. Ojalá algún día aprendamos a tener un poquito de cultura cívica. No por el hecho de que están habilitados para hacer campaña, esta va a ser contraria a la ley. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral estaremos atentos para verificar el desarrollo que esta campaña se desarrolle de acuerdo a las normas que para esos efectos establecen las leyes. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña. La campaña que vaya en contra de la ley, pues como Tribunal Supremo Electoral. La campaña que vaya en contra de la ley, pues como Tribunal Supremo Electoral.